Oye, ahora sí, Ignacio Lagarda, Lagarda, cronista de Hermosillo. Oye, qué impresión. Nacho, buenas noches. Hola, amigos, buenas noches. Qué gusto saludarlos. Oye, Nacho, tú tienes muy buena memoria, que eso es lo más importante en un cronista. Por eso nunca le pido prestado. Nunca le pido prestado porque tiene buena memoria. No, no, ¿para qué? Te va a cobrar todos los días. Oye, la presa Abelardo L. Rodríguez. Nacho, mi hijo Víctor, pues ya es un hombre de 33 años, yo iba a pescar con él ahí, caray. Íbamos a pescar ahí. Hoy no hay una gota de agua. Lo vimos en unas fotografías que estuvimos publicando en redes sociales. ¿Qué pasa con la historia de este ícono de Hermosillo? No pasa nada extraordinario que los que entendemos a la hidrología no lo sepamos. Cuando se estaba proyectando esta presa, en 1945-46, se sabía que el flujo de agua en esa cuenca, pues era de muy poca cantidad, de 246 millones de metros cúbicos aportaba. Y sigue aportando. Y esa cuenca en el ciclo del agua que tiene, pues tiene época de mucha lluvia y época de poca lluvia. Mucha lluvia la recordamos cuando hay ciclones. Las lluvias extraordinarias están relacionadas con los ciclones que vienen del Pacífico. Y la poca lluvia es cuando no hay ciclones. Se puso en operación en 1948. Y la primera aportación que tuvo fue de 150 millones. Tiene capacidad para 250 millones. ¿Pero qué pasó? Dos años después, al 51-52, se secó. Fue una época que no llovió mucho y se secó por primera vez. Pasaron muchísimos años, muchísimos años en que recibí esas aguas del Rueda Sonora, las pocas aguas que aporta. Y en 1984 hubo 82, 83, muchas lluvias de ciclones. Y el 84 desbordó, se llenó de más por primera vez en la historia. Sí, en septiembre del 84. Diez años después, el 94, volvió a llenarse y a verter sus aguas. No más que para entonces ya había un canal por el cual se canalizó el agua. El 84 fue un escándalo porque el río corrió como río natural. Oye, Nacho, ¿y en el 84? Esa foto es del 94. En el 84, porque yo estaba aquí, era la primera vez que pisaba aquí Tierra Sonorense, 1984. Y pusieron hasta agujas para detener el agua porque empezó a verter y empezó a generar un problema de inundaciones aguas abajo. Pusieron agujas y me acuerdo que los técnicos, los ingenieros estaban sumamente preocupados porque no se sabía si esa presa podía aguantar esa cantidad de agua, Nacho. No, eso no era problema. Eso los ingenieros, pues, soy ingeniero geólogo con especialidad en hidrología. Entendemos esa que una presa se calcula para cualquier situación extraordinaria. Lo que se le fue poner unas agujas para que tuviera más almacenamiento. Más agua. Y no vertiera. Porque estaba corriendo como arroyo de pueblo, arroyo de Sonora, pues. Sí. Entonces hizo muchos daños. Nunca se imaginaron que iba a verter algún día. Lo que sí supimos era que iba a secarse algún día. Pero al revés. Tenemos una foto, la foto de ayer ahí, que está impresionante, Nacho. Mira, no hay nada. ¿Y qué pasó? Nada. Entonces, el 84 empezó la alarma y dijeron, sí puede verter. Y se hizo el proyecto para hacer otra presa, aguas arriba, que retuviera las avenidas extraordinarias y la presa no vertiera. Y ese entró en operación en 1991, la presa El Molinito. El Molinito. El Molinito. Entonces, la presa Rodríguez ya no va a verter porque ya tiene una presa arriba que detiene el agua. Pero sí se va a secar, por eso se secó ahora otra vez y se va a secar siempre, porque el agua que viene del Río de Sonora se almacena en el Molinito. En el Molinito. Si hay avenida extraordinaria, va a quedarse en el Molinito y el Molinito va a verter. Nacho, aprovechando tu experiencia y tu capacidad y tu origen en la parte de ingeniería, ¿y qué va a pasar con ese lugar, con ese espacio? Hay que dejarlo así abierto siempre para cuando venga una extrema lluvia. Sí, 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 porque la posibilidad de que haya lluvias extraordinarias siempre existe y más o menos el periodo de retorno que se había estudiado en aquella época era siete años, pero ahora se amplió hasta diez años. ¿Diez años? De lluvias extraordinarias como de sequía. El sequía se ha cortado más porque el 97 se volvió a secar. Eso es. Después del 51, el 97, recuerdan, que fue cuando se pensó en abastecer de agua con la desaladora. Se secó el 97 y desde entonces los periodos de sequía han sido más cortos, duran como tres años y vuelven y vuelven y vuelven. Pero la posibilidad de una lluvia extraordinaria siempre está presente y cuando llegue esa lluvia extraordinaria, lo que le sobra el molinito se va a almacenar en Abelardo Rodríguez. En Abelardo Rodríguez. Y lo que aporta el río San Miguel se va a almacenar en Abelardo Rodríguez. También. Oye, Nacho, ¿qué pasa con esa agua, esos espejos que de repente vemos y de repente no los vemos? ¿Mantos acuíferos? La mayoría del agua de esos que ustedes llaman mantos espejos se evapora, se evapora. El mayor enemigo de los cuerpos de agua es la evaporación y ya la presa es muy poquito lo que infiltra porque ya está lleno de una arcilla que la selló de residuos que acarrean los ríos que ya la selló prácticamente. Realmente entonces se evapora el agua en Hermosillo, el sonoro, el gran enemigo de los cuerpos de agua es la evaporación. O sea, no se aprovecha. Agua que llega ahí, si no se saca rápido, se pierde. ¿Y para dónde se va a sacar? Sí. Pero lo único que se puede usar es para, hay un tubo que puede llevar esa agua a la laguna La Sauceda, que es la laguna o la presa natural que existe de hace miles de años, que ya no recibe recarga y esa agua, poquita agua que le entra a la presa puede pasarse a La Sauceda y poner un lugar bonito de recreación. Órale, pues hay que aprovecharlo en algo, muy bien. Hay que ser realistas, aquí no llueve mucho, vivimos en una etapa y la verdad es que la disponibilidad de agua en Hermosillo ya está muy rebasada por los consumidores, ya somos casi un millón de habitantes. Sí, sí, sí. Y la gente dice, antes llovía mucho y teníamos agua, pero vivíamos 35 mil, 40 mil, 50 mil habitantes en Hermosillo. La primera crisis del agua que tuvimos en Hermosillo fue en los años 75, 76, cuando éramos 350 mil habitantes. Sí, entonces tú estás hablando cuando el Magalo era niño, Nacho. No, hombre, 75, no. No, 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 no. El Magalo tuve en la fundación del PITIC. Fue uno de los comerciantes que trajo Agustín de Vildósola cuando fundó el presidio del PITIC. Eso lo ponen en el libro que escribiste, se le dio el Magalo. No, espera un tantito. Te lo pitaron, lo censuraron. No, no, hay cosas que sé, pero que no las puse en el libro. Esas se cuentan en privado. Suéltala. Nadie lo ve. Aquí no pasa nada. Oye, Nacho, no sé si te acuerdas del 88, hay un funcionario, que no quiero decir el nombre para no meterme en broncas, pero le decían el vertedor, porque en el 88 la presa cumplía 40 años y nunca había vertido. Entonces le decían el vertedor porque tenía 40 años sin trabajar, pues. Entonces era igual. Ahorita que no, vayamos a corte, le voy a dar el nombre. Porque es de Magdalena, pero mira. Ya, 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 no digas más, no digas más. Nacho, muchas gracias. Como siempre, querido amigo Nacho Lagarda Lagarda, con esta ciudad de Hermosillo, con la información muy completa, Nacho, y sobre todo muy objetiva y para muchos de nosotros muy ilustrativa. Pues muchas gracias, ya saben, yo sigo colaborando con ustedes, pues, ¿desde cuándo? ¿Hace mucho tiempo? No, ya hace muchos años, ya hace muchos años. Todo por culpa del Hilario. Ándale, que voy a agarrar un vuelo y yo no los para. Muy bien, gracias Nacho, buenas noches. Gracias, un gusto en saludarlos. Gracias, Nacho. Hasta luego. Ignacio Lagarda Lagarda, cronista de esta ciudad de Hermosillo. Muy interesante, muy interesante. Y fíjate que aproveché también, pues, digo, para conocer ahí esa capacidad, esos estudios que tiene Nacho Lagarda en la parte de ingeniería, en la parte hídrica. Así es. Y, bueno, pues, quién mejor nos puede decir algo que todo lo que ha pasado en esa presa, que hoy, pues, hoy es un pedazo de tierra, pues, ahí vacía, sin nada. Pero se va a llenar, como dice Nacho. Y algún día se va a llenar. Y es más, y con los ciclones que están entrando, que cada vez son más intensos, corremos el riesgo de que no solamente se va a llenar, que puede derramar otra vez de nueva cuenta de ese tamaño. Sí, 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 sí. Y oye...